En nuestro querido y folclórico país las novenas son algo muy lindo, muy bello, muy hermoso pero definitivamente hay cosas horribles de las novenas, cosas horribles de las novenas Número 1, el interés, la gente que va solamente a las novenas por interés, por tener sus regalos cuando se supone que llega papá noel o el niño dios, es decir el día 24 o 25 ¿A quién le importa qué día llega? Solo quiero mis regalos, ¿ok? Número 2, lo feo que canta la gente, la gente canta feo y normalmente canta a destiempo Tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, 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 ven Número 3, los cantantes frustrados que van a las novenas a demostrar sus dotes de cantantes Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven Gracias, gracias, gracias Número 4, esos términos incomprensibles como Antón tiruriruriru, tuki tuki, tutaina tuturumaina Número 5, lo aburrido que resulta ser una novena Oración para todos los días Benignísimo Dios de infinita caridad que tanto amasteis a los hombres Número 6, esos términos españoletes como Amasteis Dispongáis Merecisteis Acordaos Número 7, esas novenas en las que no te dan nada de taragar Vas a aguantar hambre a las novenas No, no, no es posible, eso no es posible Número 8, que tu mamá te obligue a leer la novena Número 9, si una novena dura más de 30 minutos es demasiado larga Número 10, los mix de algunas personas muy creativas con los villancicos Sabes que soy pobre también Repobre, repobre Número 11, estar en la novena y que estés a dieta Pobre, pobre de ti, pobre de ti Número 12, tu abuela obligándote a hacer la novena y tu bateo Así que esas son todas mis cosas insoportables de las novenas Escriban allá abajo cuáles son sus cosas más insoportables de las novenas Pero definitivamente las novenas son algo muy lindo Que hay que compartir Y sobre todo, comer Pero compartir, compartir, no Comer, comer y embriagarse Y compartir Así que no es más pero tampoco es menos por este video Gracias por ver este video Gracias por suscribirse a este canal Gracias por comentar allá abajo en la caja de comentarios Y nos vemos hasta un próximo video Disfruten las novenas O va a venir tu abuela a obligarte Ninguna receta de buñuelos está completa Si no la acompañas debidamente con el folclore y el baile y sin ti Ay, mi vida Nunca Pero nunca No hay nada como hacer buñuelos Y ponerte a pensar qué forma tiene cuál buñuelos ¿Ese qué forma tiene? Una pera Este, esto es... Otra pera Otra pera Otra pera